Tenerife va a contar para esta campaña de incendios con más medios humanos y técnicos y hoy hemos presentado el operativo de prevención y extinción de incendios forestales 2024. Son 600 profesionales los que van a estar trabajando, tanto brigada forestal, el consorcio de bomberos de la isla de Tenerife como protección civil y también los medios del Parque Nacional del Teide. Como digo, son más medios materiales, 85 vehículos, 19 autobombas. También se incorporan vehículos más ligeros, autobombas más ligeras que nos permiten llegar a sitios de difícil acceso de manera que de la experiencia del terrible incendio del año pasado, pues hemos conseguido tener un operativo más completo. Lo cierto es que lo que sí sabemos es que los incendios forestales se han transformado en fenómenos más peligrosos y virulentos y nuestro compromiso y preparación son más fuertes que nunca. En la lucha contra los incendios forestales hay una responsabilidad compartida y por eso desde el plan de medianías estamos trabajando en colaborar con la ciudadanía para mantener limpio el entorno de sus viviendas porque los incendios forestales superan la zona forestal, se desbordan hacia la zona del interfaz y es necesaria la estrecha colaboración con la ciudadanía, con los ayuntamientos. Y para eso, bueno, pues hoy hemos presentado este operativo que es fundamental para abordar un verano que a todas luces, debido a la grave sequía que se vive, pues será también muy difícil. Los calores que tuvimos en marzo nos obligó a que el refuerzo se incorporara desde marzo para que se incorporara por la noche sobre todo, para por si teníamos algún problema que vamos a tener que los conatos y los incendios con estas temperaturas pueden darse tanto en diciembre como en agosto. Y nos encontramos precisamente con todos los medios que participan, los medios principales terrestres que participan en una gran emergencia. Tenemos al consorcio de bomberos que llevamos varios años coordinándonos con ellos porque muchas de las actuaciones ya no son exclusivamente forestales sino que implica una actuación coordinada de ellos con nosotros.